Aprovecho para agradecerle a los legisladores, porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional, y no es militarizar. Que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos, ¿qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional, de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos. Son unos reverendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras. Entonces, Adán, como secretario de Gobernación, pues va informando de por qué es importante esta reforma y sí se tiene que apoyar a los gobiernos estatales, municipales, para que sus policías garanticen la seguridad pública. O sea, pero hay casos, ayer por ejemplo, hoy me informaron, nada más que no le dio tiempo a Ricardo, creo que lo vas a dar a conocer el próximo jueves. Pero encontramos que el robo de unos trailers con mercancías en los límites de Veracruz con Puebla, esto incluso advertido por los mismos pobladores, cosa que me da mucho gusto, se demuestra que quienes llevan a cabo estos robos son policías municipales, estatales, de Puebla y Veracruz. ¿Y quiénes los detienen? La Guardia. Sí, entonces, sí es muy importante. Y el trabajo de Marcelo, imagínense ahora, hoy, están en Washington.